Hay que salir más, eh. Mirame a mí. Lo dejamos y enseguida me eché una novia. Ya la tenías de antes. Detalles. Soy Master Wine Maker por la Universidad de Napa Valley. A mí esto del T-Link no me va, eh. Pues claro que no, porque ahora es buscando el amor verdadero. Hoy, por ejemplo, estoy buscando una mil. ¿Qué la tiene más claro? ¿What the fuck? Es que mamá es una mil. No. No. No, no, no. ¿Qué tal el teatro anoche? Ah, eh, divertido. Tanto que hoy voy a volver a ver otro. ¿Qué horas son estas? ¡Qué susto! ¿Qué haces despierto? No, ni susto ni susta. ¿Tú sabes qué hora es? Mamá ha llegado con un argentino. Hay que hacer algo. Esta es una mil paciente de mamá. Me la ligo. Cuando ella vea que estoy con alguien más mayor, va a ver con sus propios ojos lo que está haciendo. ¿Te acuerdas de Frank? Frank, los amores perdidos tiran mucho, hermanito. Ya verás. Ra, 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 amo. Frank. He conocido a alguien. Pero es que igual este enganche sexual es tan fuerte que es peligroso. ¡Hola! El hijo, ¿no? Hijo, va a trabajar. La verdad que es agotador. Vamos de culo, hermano. El porteño gana por goleada. ¿Cómo te has enterado? Pero no, no me gusta solo por el sexo. Por el físico. No lo quiero saber. ¡Estrías! Interrumpo. ¿Pero el tabrero este quién es? Un sueño de las manos, coño. Esto no es normal, ¿eh? Esto no es normal. Esto no es de los tiempos. Esto no es de los tiempos.